El Ejército Nacional rechazó el actuar de una mujer vallenata que se viralizó en redes sociales al denigrar a un miembro de la Policía Nacional, presentándose como la esposa de un coronel del Ejército. Asimismo, confirmaron que Magna Fernández Gaviria no tiene vínculo marital hace más de siete años con un oficial de la institución. El video de una mujer que se refiere de forma despectiva a un uniformado de la policía ha generado un rotundo rechazo en las redes sociales por la forma en cómo la protagonista lo insulta y deslegitima, aprovechándose del presunto estatus que ella dice adjudicarse. El origen de la secuencia fue cuando el uniformado le habría pedido a la mujer que respetara la institución, solicitud a la cual ella respondió que no le debía respeto. Sobre el caso, el Ejército Nacional se pronunció a través de sus redes sociales, afirmando en primer lugar que la mujer del video no está casada con ningún coronel en la actualidad, aunque sin mencionar algún vínculo sentimental en el pasado. No, mi amor, yo sé la regla, y aparte de eso mi marido es general del Ejército, yo hago exactamente, completamente la regla. Entonces, su abuelo se tiene toda la razón, pero es que... No, mi mamá, no, mi mamá anda yo siete veces, para este abuelo, siete. Lo que pasa es que ya van a reprogramar y su abuelo se quedaría así. No, no, ay sí, esto es una aeronave, combustible, todo. Entonces, no, de pena contigo, perdón. ¿Vienen los tres? ¿Me montan en otro vuelo o no? Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.